Este lunes a muy temprana hora, un grupo de voluntarios se reunieron en el campo tortuguero de Playa Miramar, ubicado en el área de Tildillos, para liberar a cerca de 80 crías de tortuga lora, listas para salir al mar y culminar el ciclo natural, que se lleva a cabo cada año en esta zona sur de Tamaulipas. Georgina Telles, presidenta de Gaviota Vida Marina AC, mencionó que se trata del segundo periodo de liberación de esta especie en este año, en donde se estima que 90 nidos encuentren su etapa de eclosión de manera diaria, bajo el cuidado de esta especie protegida por la ley federal, que en este año ha sido modificada al prohibir que personas ajenas a las brigadas de Semarnat y Profepa las puedan tocar. Lo que hacemos es que las tortugas, y esto se hace naturalmente cuando lo hacen los tortugueros sin gente y sin público, se ponen las tortugas en la orilla y dejamos que ellas solas lleguen al mar, eso es lo que sería natural, lo que sería sin público y sin gente. 80, porque fue el único nido que eclosionó, hoy, o para este momento. ¿Cuántos nidos se tienen actualmente aquí en el campo? Fíjate que no estoy segura del número, pero yo creo que ahorita debe haber unos 80, 90. Esta ya es la segunda etapa, lo que estamos esperando que eclosione es lo de la segunda arribada, que sí son como 90 nidos. Pero todos los días, cuando están en plena temporada, aunque hubo dos arribadas fuertes, siempre, entre las arribadas, siempre algún día llega una, llegan dos, llegan tres, o sea, no dejan, tal vez hay una semana donde no hay nada, pero siempre siguen saliendo, ¿no? Mencionó que en este 2015 se estima que hayan cuidado cerca de 350 nidos, una cifra similar a la registrada el año anterior. Por fortuna, no se reportaron saqueos de los nidos, gracias al cuidado intensificado por asociaciones y voluntarios del campo tortuguero. No, yo creo que fue más o menos igual, o sea, igual hasta mejor que la vez pasada. Mira, yo creo que en este corral ha habido unos 350 por darte un número cerrado. Ya se liberaron más de la mitad, ¿no? ¿En la zona sur es el único? No, no, bueno, no se ha detectado ninguno. A lo mejor, tal vez hubo alguno hacia el norte, pero por natural, o sea, algún animal, o sea, depredadores naturales. Óscar Mascorro, Noticieros Canal 9.